Míralo ahí, es el que yo te digo, rarísimo, raro, 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 mira, él es raro, ay Dios mío, sí, sí, es muy raro, sí, es raro. Acaba de entrar el pana raro, el que no bebe no fuma y no viste caro, no escucha canciones que hablen de disparo y le dijo Cristo te ama lo que lo atracaron. Es súper raro, súper, súper raro, él comparte con todo el mundo y no es avaro, no le molestó el día que lo bulearon y estorando por una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús lo echaron, porque hablaba de Jesús y ateos lo escucharon, en la clase de filosofía lo abucharon, porque dijo Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llame un raro, él está claro que hace mucho tiempo pagaron, un precio muy caro, muy, muy caro, así que con permiso llegó el raro. Qué raro Oye, está chico. La chica rara, le invité a bailar, me dijo que no bailaba, que solamente danzaba, cada domingo donde ella se congregaba y yo me preguntaba qué rayo era lo que hablaba. Hasta me aburrí cuando le escuchaba, le pregunté tu bebé, me dijo que no tomaba, que el vino de la Santa Cena le gustaba y que aún no tiene novio que en el señor esperaba. Mira si está loca la chava, que me recomendó unos cantantes que ella escuchaba, un tarón del poco, un tal funky, esa baba, di que no fallará, que el señor no se tardaba. Y yo le dije tú lo que eres una amargada, y me dijo reacción, yo lo que soy cristiana, y te voy a decir algo mi pana, busca del señor que tu mente no está sana. Ella no le importa que le llamen rara, ella está firme y no cambia para nada, ella es muy cara, aunque tú pongas cara, déjenla tranquila que esa tipa es rara. Que esa tipa es rara. Tú no bebes, tú no fumas. Qué raro. Tú no vas pa' la discoteca. Qué raro. Tú solo tienes una novia. Qué raro. Qué raro. Ustedes son raros. Ella no se viste sexy. Qué raro. No le gusta y se derrumba. Qué raro. No quiere dinero fácil. Qué raro. Qué raro. Muy raro. No está en el profeta, ya ready. Kimbell. Underbump. Underbump. Los tipos son como raros, eh. Emanuel Briggs. I am Boat. Dexter Music. Elaboratorio. Mr. Jason en la clase. Funky Tao Music. Salvation coming soon. Soon. Un. 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 Gracias.